Y si hoy vamos a tener un programón que no se lo pueden perder, porque ojo, que lo que íbamos hablando poco a poco ya va surgiendo. ¿Se acuerdan del real decreto que ponía en la ley de procedimiento civil, el artículo 43.bis, que le decíamos que podía alargar la amnistía casi dos años? Pues ya ha dicho Junts que no va a firmarlo y que no va a votarlo. Atención a estas cosas. Hemos visto un Sánchez que es un trilero. Ustedes vamos poniéndole vídeos de lo que decía Sánchez y lo que dice ahora. Pero yo, amigos, creo que la mejor definición de Sánchez la ha hecho la señora Ayuso. La señora Ayuso que le ha plantado cara y dice que es un comunista apoyado en quienes cometieron graves delitos de España. Escúchenlo. Esta fortaleza es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del gobierno central. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, su majestad, el rey Felipe VI, hizo de la Constitución. Pues es que es una definición perfecta. Un comunista apoyado por aquellos que han cometido graves delitos contra España. ¿Qué mejor definición? Para cuando salen estos periodistas de 3 al 4. ¿Qué si la ultraderecha? ¿Qué si no? No, no, no. Si es que la ultraderecha no es el problema de España, amigos. No, 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 no. El problema de España es el comunismo, es el marxismo que está dando un golpe de Estado, que quiere reventar nuestras instituciones. Pero hoy hemos tenido un Sánchez vendiendo directamente, como siempre, el oro y el moro. Lo que pasa es que luego al final solo nos da el moro. Lo hemos visto que dice que, bueno, claro, que no es aceptable el nivel de insultos a los que ha llegado la oposición. Debería ser absolutamente reprochable que un líder político le diga a otro, me gusta la fruta. O sea, que es inaceptable que te digan que me gusta la fruta. Y es aceptable que vayas de la manita con aquellos que daban tiros en la nuca a tus compañeros del partido y al resto de españoles. Eso es aceptable. Y que vayas de la manita con los comunistas que nos traen aquí la peste del cárter de Puebla. Eso es aceptable. Y es aceptable que estés dando una amnistía a aquellos que dieron un golpe de Estado. Eso es aceptable, ¿no? Y que luego utilicéis una violencia en las calles y una violencia verbal sin límites. Porque es aceptable tener al hombre de Atapuerca, al Oscar Puente, decir las barbaridades que dice Galpachi López. Que hablan mejor en la Celsa que en el Congreso de Diputados, tus líderes socialistas. Pero bueno, vamos a escuchar al hombre inaceptable. Y a mí también me gusta la fruta, Sánchez. Vamos a escuchar. Propuestas. Bueno, enfrente tenemos una oposición que ha decidido manifestarse, lo cual es legítimo. En democracia faltaría más. Pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. Y creo además que desde el punto de vista social y también mediático, si me permiten el comentario, debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve. Ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación, ni tampoco se asume ese perdón o esas disculpas por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos. No lo digo por usted, pero sí hago esta reflexión general a los medios de comunicación y al conjunto de la ciencia. Pues amigos, es increíble lo de este hombre. O sea, va a cualquier lado que va, va dando coces. Así es la mula de la moncula, coces. Aquí voy a Europa, lanzo una cosa. Voy a Israel, le llamo terrorista, le llamo genocidas. Hoy hablo con Fijó, es la ultraderecha, es franquista. O sea, el tipo que va insultando y faltando al respeto y polarizando a los españoles, ahora se queja porque le digan que le gusta la fruta. Vaya su este, vaya su este, como decían, a parla, señor Sánchez. Vaya usted a parla directamente. Porque claro, que se esté quejando, que le digan que le gusta la fruta y luego haga un balance económico, como si España fuera, vamos. El milagro español con Pedro Sánchez, amigos. La economía española crece un 10%, no hay paro, no tenemos deuda, no tenemos déficit. Aquí las administraciones públicas funcionan, uff, es increíble. Ese es Pedro Sánchez. O sea, te insultan la cara y todavía me dices que tengo que criticar a quien dice que me gusta la fruta. Pues no lo voy a hacer. Escuchen a Sánchez. Creo que es bueno en este punto recordar dónde estábamos hace un año. El conflicto de Ucrania entraba en su primer invierno y algunas voces hablaban de la inminencia de una recesión económica técnica. Conviene recordarlo precisamente ahora que estamos acabando el año 2023. Porque, de nuevo, afortunadamente la economía española ha desmentido a todos los profetas del caos mostrando solidez y fortaleza a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo en todo el contexto internacional. En esas fechas, hace un año, el consenso de los principales organismos internacionales y nacionales pronosticaba que el crecimiento económico del PIB en España fuera en el año 2023 del 1,2%. Del 1,2%. Bueno, hoy sabemos que España va a crecer el doble. Es decir, cerca del 2,5%, cuatro veces más que la media de la eurozona. La Comisión Europea preveía un crecimiento del 0,8% del empleo para el año 2023. Lo que no dice Sánchez es lo siguiente. Es cuando decrecemos o cuando cayó la economía en la pandemia, que fue junto a la de Argentina que más cayó. Y claro, los países se recuperaron mucho antes y nosotros todavía estamos en la cola. Claro que crecemos un poco más. ¿Pero a costa de qué, Sánchez? A costa de una deuda insoportable, porque estamos viviendo de forma fantasmagógica, si no porque el Banco Centro Europeo nos está comprando deuda directamente a la economía, se iba al garete, y a costa de un déficit terrible y sobre todo a costa de unos impuestos que van a arruinar el país. Este señor presume de economía. Pues oiga, tenemos una deuda pública que no se puede pagar. Tenemos más de 1,6 billones, con B de burro, Sánchez, con B de burro, que no se puede directamente pagar. Estamos gastando 80.000 millones más que la época, todos los años, que la época del señor Rajoy. Este año se va a gastar usted 200.000 millones más de lo que recauda. ¿Y todavía me dice que la economía española va como un tiro? ¿Todavía me dice que es que el paro va como un tiro cuando tiene ocultado un millón de parados? Váyase usted a parla también.